You get in trouble with the man ¿Qué mierda estoy haciendo aquí? ¡Contéstame! No te tengo miedo, Soledad Méndez Contéstame ¿A qué viniste? Vine... A buscar a Gerardo Gerardo está en su oficina No te hagáis la lesa conmigo Ah, sí No lo vi, mira tú Yo sé lo que tú querías, sabía Lo que tú querías es provocarme a mí Lo que tú querías es molestarme Pero no lo vaya a conseguir, te lo digo al tiro que no lo vaya a conseguir No, no se altere, usted es una dama No se rebajen Eso, hazle caso a tu guardaespaldas ¿No te sulfures, Soledad? No es que te puede dar otro ataque Tienes que cuidarte Mira, perra de mierda Sal de mi casa Y no volváis a poner ni una pata adentro ¿Me escuchaste? ¿Estás segura de que esta es tu casa? ¡Fuera de aquí! ¿Sabes qué? Tienes toda la razón Es muy tarde y Gerardo debe estar preocupadísimo por mí Gerardo jamás se preocuparía por una mina rasca y sin clase como tú ¿Y por una mina como tú, sí? Bien, yo la voy a sacar Ya, a ti ¡Fuera! ¡Mucho cuidado! ¡Perfectamente la clase de mujer que eres! ¡Mira como tirito! Ay, 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 cómo está mi reina No, qué onda, qué pasa No, qué, 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 qué Si tú crees que yo soy tonta, estáis muy equivocados ¿De quién me estáis hablando? ¡De la perra de la Rocío! Ah, ya, 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 ya Si vos pensás que yo vengo llegando hasta ahora porque está con la Rocío, estáis... ¡Mira, esa mina tuvo la tupe! De venir a hacer un escándalo a mi casa Ya, 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 ya No, no, no te preocupes, Soledad Yo voy a ir a hablar con la Rocío Lo que quiero te echar Es cuánto sabe esa mina De... sabe... de qué sabe, de qué no entiendo De lo que pasa en esta casa, Gil Ah, no, no, ella no sabe nada ¿Y vos estáis segura que te vino a ver a vos? No La lía la encontró en el jardín y me la trajo ¿Qué está pasando aquí, perrito? Nada, no sé, no... Tú, tú sabes que... Anda media... anda media enamorada De repente... Porque yo no quiero a otro loco rondando en mi jardín Me basta con el Manuel A propósito, ¿qué es de ese tipo? Contéstame, Gardo Ya... Ya no está en el manicomio Se escapó La Marcia lo ayudó ¿Cómo? Yo te puedo explicar Pero no te enoje No te pongas chinta ¿Cómo querés que no me enoje? Si no es el disparate El colmo, gran Escúchame No, tranquilo No, 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 no ¡No, no, no! ¿De pudo? ¡Mata! ¡Abre la puerta! ¡Nika! Te voy a esperar aquí hasta que se caje No Ay, no No voy a salir ¡Suscríbete al canal!